Y para analizar el contexto político estadounidense nos acompaña desde Washington Francisco Pelayo y desde Maryland Arthur Stopinan. ¿Cómo están ambos? Buenas noches y bienvenido. Gracias, gracias. Buenas noches, Gladys. Muchos temas. A ver si nos da el chance en este panel. Primero, así es, vamos a empezar con la decisión de la Corte. Importante, ¿no? Porque entonces, básicamente lo que establece la Corte es que el presidente tiene inmunidad, la persona no tiene inmunidad, ¿no? Y como presidente entonces tiene carta blanca para hacer cualquier cosa. ¿Cómo lo ve Arthur Stopinan? Yo lo veo muy bueno, muy justo. Se ha cumplido la justicia que el pueblo americano necesita y más bien los presidentes. Porque la realidad es que el presidente Obama cometió varios fallos que quizás una administración republicana puede decir hay que seguir, hay que encarcelar al presidente Obama por haber matado a terroristas islámicos que eran ciudadanos americanos en el Medio Oriente. También, si recordamos, el proyecto de enviar cientos y cientos de armas para las organizaciones narcotraficantes en México, en donde muchas personas también fueron matadas, eso es otra situación. Tenemos decenas de ejemplos con el presidente Biden, cuando él fue como vicepresidente a destituir al procurador general que estaba investigando a la compañía energética, donde su hijo era uno de los cabilderos, y lo logró remover. El problema es que cuando uno es presidente de los Estados Unidos, las acciones oficiales no deben tener una segunda opinión después que ya el mandatario no ejerce como presidente. Este es el argumento del presidente, de los abogados del presidente Trump, y la Corte Suprema estaba en el acuerdo. Los actos oficiales no tienen inmunidad el presidente, y los que no son oficiales, obviamente hay que rendir cuenta a las cortes. Veo al señor Francisco haciendo... A ver, ¿cuál es su punto? Mira, lamentablemente estoy en desacuerdo con la visión de Arthur. Creo que la Corte Suprema de los Estados Unidos ayer cometió un acto que es en esencia político. De las personas que están allí, que fueron colocadas por el presidente Trump, es indudable que es un día muy triste. Ayer fue un día muy triste para la democracia de los Estados Unidos, porque no importa si el presidente es republicano o es demócrata, nadie está por encima de la ley, y no debería ningún acto que cometa el presidente antes o durante su presidencia ser exento de cualquier tipo de sanciones bajo la ley. Y estamos hablando de temas, en realidad tendría que ver los datos que nos está presentando Arthur, inclusive mencionando acciones del vicepresidente. No estamos hablando de vicepresidente, estamos hablando del presidente en este caso, y estamos hablando de un presidente que por primera vez en la historia tiene cargos criminales por cortes independientes. No estamos hablando de supuestas cosas o de conjeturas. Y estamos hablando específicamente cuando el presidente, por ejemplo, desde la oficina oval, llamó al estado de Georgia para pedir que se consiguieran 10.000 votos. Eso es un acto que no tiene ninguna comparación con algo que haya hecho ningún otro presidente. Y estamos hablando de 34 hasta ahora cargos que están, por los cuales fue encontrado culpable, que si bien es cierto que no fueron efectuados el caso de Stormy Daniel durante su presidencia, son cosas que tienen que ver con la capacidad de los tribunales de poder tener a un presidente y encontrarlo culpable. Entonces creo que es muy importante que aquí todos tengamos el mismo peso en la ley y que no sean unas personas privilegiadas simplemente porque lograron ser presidentes. Bueno, de hecho las palabras, permitame un segundo para intervenir aquí y agregar un dato, porque de acuerdo a las palabras del presidente que utilizó, justamente fue un peligroso precedente. Y pregunto por qué. Porque si un presidente, a ver, y también señor Arthur, si un presidente en su ejercicio incendia al país, ¿vale? O sea, el acto del Capitolio, por ejemplo, contra un poder, bueno, dentro de la independencia que corresponde, con el cual pues no debió proceder de la manera como se procedió, ¿no? Dentro de ese contexto electoral político. Entonces, la pregunta es que, como presidente, ¿está exonerado aunque haya acabado con el país? Pero el problema, Gladys, es que él, las palabras de él, y están en la televisión, ustedes lo han puesto, fue, vayan al Capitolio a protestar pacíficamente, fue lo que dijo el presidente. Hay que investigar. Yo trabajé en el Capitolio por 30 años. Yo no entiendo cómo es, esos oficiales del Capitolio tienen metralladoras de AK-47 y ellos le disparan a las personas que vayan a violar la seguridad de los miembros del Congreso y del Capitolio. No hicieron nada de eso. ¿Cuál fue la agenda política? ¿Por qué se le fue de las manos esa protesta de las personas que estaban desatisfechas con las violaciones electorales de las elecciones de 2020? Número uno. Número dos, yo le quiero contestar a mi amigo Francisco, diciéndole que la realidad es que el presidente Biden, el hijo Hunter Biden, que tienen todo tipo de infracciones, de alegaciones de fraude, están libres. El Departamento de Justicia del presidente Biden dijo que el presidente Biden había cometido delitos en guardar, y la verdad que se robó los secretos del país, pero él estaba muy anciano, muy sinil, y no podía seguirle un juicio criminal. Eso es doble standard. Y es por eso que el pueblo americano y los votantes americanos están altos y cansados de este doble standard. También a la señora Hillary Clinton, que tuvo un server, una computadora privada en su casa, violando la ley, rompió y votó todo eso, y solamente el Departamento de Justicia le puso una finanza de 8 mil dólares, y al DNC, al Partido Demócrata, 120 mil dólares. Pero ella está libre después de haber también hecho un reporte, un dossier, que era todo mentira de una colisión entre el presidente Trump y los rusos. Y ella está bien libre y contenta.